Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy Lesclodix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno, vamos a hacer una nueva guía Que hace mucho tiempo que no hago una guía para principiantes Y no tan principiantes Relacionado con el banner Bueno, que ha aparecido después de tanto tiempo El Sparking Limit Break ¿Por qué me lo considero tan importante como para dedicarle un video? Bueno, esto es muy sencillo No solamente esto va a ser un video de Summon Sino quiero explicar qué hacer O explicaros qué es lo que yo haría en vuestro lugar Cuando aparece este banner Vale, primero de todo Este banner cuando aparece Nos da una pista de que va a venir dentro de nada un LF No quiere decir que vaya a venir la semana que viene Es más, estamos en agosto Y yo creo que vendrá pues a mediados Entre más o menos quizás el 17 O el 24 Yo creo que esas fechas El 17 o el 24 Tendremos el siguiente personaje Legendary Finis ¿Vale? Entonces, esto es como una especie de baiteo Para que gastemos piedras Ahora ¿Renta? En definitiva Sí Pero no renta por el banner ¿Vale? Os lo voy a enseñar Eh... Veis que hay 138 Sparkings Hay un montonazo de extremes ¿Vale? Lo guay que puede salirnos un personaje LF Pero mirad La probabilidad es menos del 0,1% A mí Todas las veces que ha salido este banner Y que he tirado Nunca me ha salido un LF ¿De acuerdo? Pues está Tendrían que actualizarlo, eh Para mi gusto Porque mira Bill, Segohan Goten El Campero Super Bellito Vegetta Y Goku Super Saiyan 3 Yo creo que va siendo hora De que lo vayan actualizando Porque está totalmente desfasado En cuanto a relleno ¿De acuerdo? Pero Pero El banner Renta muchísimo ¿Por qué? Porque tiramos un total de 3.000 piedras Un total de 3.000 piedras Y nos garantiza 1.000 de Z-Power de El Sparking Que a nosotros nos dé la gana O O no O no Perdón Y 600 de Z-Power de LF En la última stage Por lo tanto al final Es muchísimo value Si queréis subir a personajes Que bueno Que los tengáis un poquito bajos de nivel O que os falte poco para maxearlos Pues esta es una oportunidad muy buena para subirlos Y luego Antes de tirar Yo voy a Recomendaros lo que yo hago Lo que yo hago ¿Vale? Con este banner Yo siempre tiro Este banner Y los 600 de Z-Power Siempre me los guardo ¿De acuerdo? Ahora mismo podría gastármelo en En un personaje Lo subo de estrellas Pero Yo Os aconsejo Esto es consejo de sabio Guardaos los 600 de Z-Power Por si acaso En el siguiente El siguiente personaje que os vaya a salir ¿Vale? Lo tenéis Le podéis dar un dupe Ya lo tendríais a 3-4 estrellas Y como que va cambiando la cosa Yo os recomiendo eso ¿Qué pasa si solo tengo Solo tengo 3000 cristales? Mmm Eso ya es un poquito más complicado Tienes que pensar esto Con 3000 piedras ¿Vale? En un banner de LF No hay nada que te garantice Que te vaya a salir El personaje nuevo ¿Vale? Eso tenéis que pensarlo Este banner Te está garantizando Un dupe Para un LF Que a ti te dé la gana Y 1000 de Z-Power Para los parking Que quieras subir Entonces Es Ay Puede que te salga Puede que no Ah Tengo seguro Esto Que me va a tocar Si o si Entonces Eso ya depende de cada uno Yo no voy a Yo no voy a Exigir a nadie Que tire Tirad Tirad No 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 Yo digo que es una oportunidad Que no podemos dejar escapar Porque es muy Muy rentable ¿De acuerdo? Pero Entiendo que la gente Que tenga Pocos cristales Diga Es que quiero Es que no Me Yo quiero tirar al banner Vale Ok Ok Pues hazlo Hazlo No pasa nada No pasa nada Este banner vuelve cada X tiempo Hacía mucho tiempo que no volvía Y nada Ya Sin más dilación Voy a tirar Vale A ver que es lo que Bueno me sale No espero nada Y además Los LFs El único LF Que me sirve del Del relleno Uy Está perdiendo como Mil millones de años El único LF que me sirve Es el Vegeta El Vegeta Super Saiyan Blue Así que eso Tirar No tirar Todo depende de la situación Que tengáis Pero Es un castigo obligatorio Seguramente De los mejores baiteos Que nos hacen Dos Es No Perfecto Y aquí tenemos los primeros Seguimos Yo en este caso Voy a subir a 7 estrellas A Bujan Perdón A Bujan Y a Tenshian De acuerdo Bujan Ya Ya visteis el vídeo Bueno Y si no visteis el vídeo Os lo dejo arriba Vale Para que le echéis un ojo Porque está Me ha sorprendido el personaje Tenshian Está pendiente De hacer De hecho Seguramente Después de este vídeo El día de después Sacaré El showcase De Tenshian A ver que tal Aunque me da un poco Cosa Hacerle un showcase Sin que esté Completo El personaje Porque si ya Los que no Sepáis que Pasa con el personaje Tiene Habilidad Anti Rising Rush Que ahora mismo Está en mantenimiento Porque Está Bugeadísima Así que Ahora mismo El personaje Está sin esa habilidad Que es lo más tocho Que tiene Entonces me da Me da una cosa Hacerle un showcase Sin esa habilidad Pero bueno Es lo que hay Así que ya os lo enseñaré En este vídeo ¿Vale? Como subo a Wuhan Y a Tenshian Y luego ya con el resto De Z-Power Ya veré que voy a hacer Maravilloso Maravilloso No Espera Todavía no Vale Nada Son 7 steps Joder Como me he picado De verdad Esto de la mascarilla Es terrible Uff ¡Hostias! Buena animación Buena animación A ver realmente Que del banner Es lo que hay Pero nunca Pero nunca me ha salido Algo bueno Estos banners Es como Pues bueno Lo hago por los Z-Power Vale ¡Hala el dedo! ¡Jejejeje! No pasa Siguiente Step 5 Esto tiene pinta De Broly Esto tiene pinta de Broly Broly No me falles 2-3 2-3 2-3 4-4 Eso era un LF Eso era un LF Eso era un LF Venga las dos últimas Tiro estas piedritas El resto me lo ahorro Para el siguiente LF Y bueno Pues nada Vais a ver en este vídeo Como voy a subir A los personajes Voy a hacer un skip Así de la muerte Pum pum Ostia Ni tan mal O sea No me sirve Pero ni tan mal Y en la última De todos Nos garantiza Los 600 De Z-Power De LF Los voy a tener ahí No los voy a gastar Ni nada Vale Los dejo ahí Y ya está Vamos No tenía esperanzas Ya os digo El único LF Que me servía Era Vegetta Blue Y nunca me salió Un LF Nunca me salió Un LF Exceptuando Ahora Vale Pues ya está Lo he dicho Vale Y estos Me los Usaré más tarde De momento Vamos a subir A A A A ¿Dónde está? Aquí está Mi nene Vale Le había subido yo Algo con lo que tenía Pero bueno Vale Voy a gastar con esto La voy a gastar con esto Así Muy bien Estas 7 estrellas Sí señor A ver las estadísticas Vale Nada mal Nada mal Estupendo Y ahora vamos a por Tenshan 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 Aquí está Vale Bien Bien Ah Dios mío Oh Dios mío Oh Honey Oh No Esos 210 Z-Power Me los voy a guardar Me voy a gastar Directamente Los Z- Los 100 Z-Power Porque no se acumulan No sé No sé por qué no los acumulan Pero bueno Ahí está Bien Esto así Perfecto Lo acepto Lo otro Y Tenshan A 7 estrellas Nada mal Muy bien Y nada Pues le haré eso Que es este personaje Y además os lo voy a hacer Un adelanto ¿En qué equipo le vas a llevar? Pues Muy bien Lo voy a llevar En Guerreros Z ¿Por qué? ¿Por qué Vas a hacer esta locura? Porque honestamente Lo he visto He visto vídeos Del personaje Y todos lo llevan Con personajes Que están tochos Sobre todo Fusiones Y No sé Vale Vas a ganar Seguramente Claro A ver Si yo a mi Tenshan Lo meto con mi equipo De fusiones definitivo Voy a ganar No voy a ganar No quiero ser aquí creído Pero Que hay muchas probabilidades De que vaya a ganar Porque estoy Utilizando personajes Tochos En cambio Pues se me ha ocurrido esto Llevarlo en un equipo De Guerreros Z De Super Warriors Y Utilizar personajes Que no son muy utilizables O sea Por ejemplo Este El SpaghettiColo El El Gohan Piccolo ¿Vale? Y Y bueno Este Este amarillo ¿Vale? Que Que es gratuito ¿Vale? Que este lo puede tener Todo el mundo Que la verdad es que Está bastante bien El personaje Y ya El resto es Bench Solo jugaría con esos cuatro Entonces A ver que tal Tengo ganas de probarlo Pero bueno Esto será mañana Tendréis el showcase De este personaje Un poquito loco Yo creo que mola ¿Vale chicos? Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós